En la continuidad de Power Sports te invito a hablar con un colega, para mí es medio difícil hacerle la nota a un colega, pero en definitiva es anfitrión aquí en la Fortaleza de Oreste, Berta. Marcelo Ingaramo, te doy la bienvenida en Power. El agradecimiento por todo lo que hiciste por nosotros hoy, lo que nos mostraste. En definitiva hicimos un día fantástico, para mí esto es Disney. Quiero saber cuál es la función de Marcelo Ingaramo aquí en la Fortaleza. ¿Cómo te va, Tomás? Bienvenido, en nombre de la familia Berta, aquí a que estés en nuestro predio, en nuestra casa. Mi función acá es la comunicación, la relación que tenemos con todas las empresas con las cuales Oreste, Berta, Sociedad Anónima, tiene alianza de marcas. Es coordinar el centro de ensayos, la pista, las escuelas de manejo. Estar atentos a que cuando se haga un evento con las empresas con las cuales trabajamos todo el año, ustedes la pasen bien. Mostrarle todo lo que tenemos, como en el caso tuyo y en toda la recorrida que dimos por la fortaleza hoy, para nosotros es muy importante porque siempre es bueno mostrar lo que es la empresa para afuera, más en el caso del programa tuyo. Y de saber que también a partir de la comunicación se interprete todo lo que hacemos acá, lo que dio en la historia a la empresa y a donde vamos a futuro. Está previsto hacerse en un par de meses un evento que llega muy cerca al corazón y al sentimiento de muchísimos argentinos. Y tiene que ver con lo que fue la famosa carrera de las 84 horas de Nürburgring, en donde participaron tres torinos. No tengo que hacer demasiada historia porque todos aquellos que nos están viendo lo saben. Ese evento va a ser en agosto. ¿Cómo va a ser el evento? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que están preparando? Vimos un torino ahí que están trabajando en él. Contanos un poquito más de qué es lo que le espera a la gente que venga acá en agosto. Bueno, esto surgió en un evento que estuvimos juntos meses atrás en Bariloche, donde desayunando con Raúl Barceló, que es mucho más viejo que nosotros porque él era el que se asomaba por la tapia cuando Oreste preparaba los gordines y los torinos, porque era su vecino. A mí me agarra por circunstancias de la vida trabajar acá desde hace más de cinco años. Entonces dice, che, se viene el evento, se vienen los 50 años. ¿No cree que debería haber un homenaje, un evento oficial a los héroes de la misión, a los que posibilitaron una hazaña que ubicó a un producto nacional en el mundo, que fueron los torinos? Dijimos, sí, bueno, volvimos a Córdoba, hablamos con Oresteito, con Brian. Le planteamos la idea de Oresteitoitoito, están locos, porque van a querer venir torinos de todo el país. Bueno, que vengan de todo el país, esa es la idea. Los festejos van a durar lo que duró la carrera, 84 horas. Tendrá una apertura en un cine hermoso que ahora tenemos en Altagracia, que se trabajó mucho. Se proyectará la película La Misión con Adrián Jaime, estará el libro nuevo de Martín Glass. Y los tres autos, el de Daniel Valdierde, que es la uno, el de la familia Suárez, que es la dos, la número tres que está en el Museo Fangio, van a estar en la casa de gobierno para que nuestro gobernador, el contador Schiaretti y Oreste, le levanten la bandera, desfilen custodiados por la policía, atravesando la ciudad de Córdoba, y vayan a la fábrica donde nacieron los torinos. Y de ahí que vengan los muchachos que los manejaron, Cacho Fangio, Jorge Cupeiro, Oscar Mauricio Franco y el Nene García Vega, que fue el suplente, pero que lo vamos a tener, junto a los cuatro mecánicos que tenemos, junto a Oreste. Lo invitamos también al señor Lobosco, que fue el coordinador de la misión. Entonces, para que estén acá en una serie de cuestiones, abierto al público, va a haber un gran escenario, vamos a representar el final cuando le bajan la bandera a Oscar Mauricio Franco con la número tres, y para que sea para todo el público, porque los que tienen el torino pasarán sin cargo, los otros estacionarán en el campo del lado, y todo tipo que venga con un torino tiene que traer una bandera argentina y una reposera, porque todo esto que vos ves acá atrás nuestro, todo este predio con un escenario grande van a interactuar con todos los héroes de la misión, que son diez, son diez muchachos que ya están entre los ochentas y a la vuelta, que los vamos a contener muy bien, y que cada empresa que estuvo a la vuelta de la misión está preparando un souvenir especial, un recuerdo especial para cada uno de ellos. Y por cierto, vas a tener que estar, algún torino de esos capaz que puedas manejar vos también. Voy a estar sin duda alguna, va a ser un evento popular sin duda alguna, popular por la cantidad de gente, pero popular también por cómo llega al corazón de los argentinos, pero por el otro lado también es, y siempre lo repito, es importante mantener las tradiciones, es importante mostrarle a las generaciones jóvenes qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo hace tantos años atrás, de la mano de Juan Manuel Fangio y de Oreste Berta, digamos como las caras visibles de un proyecto que fue sin duda alguna ciclopio, y con una carrera que fue fantástica. Lo que ustedes están trasciendo, tanto vos como Raúl Barceló, es un homenaje a todos estos 10 sobrevivientes, como los llamaste, y para todos aquellos que siguen hoy teniendo ese amor incondicional por el Torino. Exactamente. Nosotros un poco de una charla de café, de un desayuno, surgió la idea, pero me parece que cuando fuimos a ver a las empresas que fueron la parte, muchachos, pasaron 50 años, pusimos la industria nacional en la consideración del mundo, fue la selección nacional de pilotos, el Torino fue la camiseta de la selección, entonces había pilotos de Chevrolet, de Doge, de Ford, todos se integraron con Juan Manuel Fangio a la cabeza y con Oreste, y el producto fue y se mostró el mundo y consiguió la hazaña, entonces pasaron 50 años, bueno, héroes de la misión, bienvenidos a casa. Y el Torino vuelve a casa, a la planta de San Isabel. Por último, para preguntarte, ¿esto va a ser un evento que se va a llevar a cabo solamente este año o está previsto, como escuché por ahí, que cada año se haga un pequeño homenaje para tener continuidad en el tiempo? Mirá, a todos los que yo le fuimos contando la idea y fuimos participando en un sinnúmero de reuniones, le dijimos, no sirve de nada que hagamos un evento de 50 años, que termine más bien, más lindo, más feo, que nos demos un abrazo todo y que no nos veamos más, no, que quede en el tiempo que la fortaleza, y lo aprobó la Secretaría de Turismo de Córdoba y nuestro intendente aquí en Altagracia, de decir que todos los agostos, dos días de agosto de todos los años, aquí en esta empresa, con una serie de actos y demás, se recuerde siempre a la misión de los torinos alemanes. Marcelo, muchas gracias por haber sido... Sé que es fácil que habla cara a cara, ¿no? No te tuviste que agachar esta vez. No, nos tuvimos que sentar. No, tampoco. Gracias por haber sido un anfitrión de lujo, por haberme mostrado hasta el último detalle esta fortaleza que es realmente increíble, por haberme dado la posibilidad de hablar con el mago y con Orestito y por supuesto también con Brian, para proyectar cosas que podamos hacer juntos en el fútbol. La vamos a hacer, la vamos a hacer. Así que... Es tu casa. No vengas ahora una hora, así, vení y quedate un par de días, dale. Te agradezco mucho. Un gusto. Marcelo Ingaramo, quien es responsable de todo lo que tiene que ver con la comunicación aquí en la fortaleza, que nos abrió todas las puertas, por supuesto, amigo de fuera de cámara, por supuesto también, pero en definitiva estuvimos en la fortaleza en la presentación del aceite, el ayón competición, invitados por YPF, y eso nos abrió las puertas a conocer muchísimas otras cosas más y por supuesto hablar con gente que fue y sigue siendo muy importante tanto en el automovilismo, pero fundamentalmente en la industria automotriz argentina.